¡Suscríbete al canal! Y muchas gracias por tu apoyo. Quiero marcarmelo. Vamos a darle una partidita, pero bueno, antes de empezar, eso que ya habéis visto el vídeo de Gamibo, lo comenté en el episodio de ayer, que puede ser un nuevo patrocinador para nuestros canales. Me podéis apoyar entrando en el enlace de la descripción y, pues eso, si me quieres apoyar aún más, comprar algún juego con mi código de OnlyHair, ¿vale? Ok, gracias mis panitas, os quiero. Un besito. Le damos, ¿vale? Voy a darle otra vez a la... a la vigilante, que la tenemos en 20, tío. Voy a darle otra vez, va, que ayer me arriesgué con el segundo boss, no salió bien, me reventaron la carita, pero bueno, me quedé con más ganas. Eh, carta revelatoria, mis combatas uno de vida, esto siempre me gusta bastante, ¿eh? Elige y transforma dos cartas de tu mazo, recibe una reliquidad revelatoria, las vidas, ¿no? Podemos llegar a algún élite. Eh, no tiene pinta que podamos llegar a algún élite en ningún camino. Bueno, a ver, uno, dos y hay tres eventos. Cualquiera de estos tres puede ser un enemigo y que se nos joda, pero bueno, podemos intentarlo, ¿no? Hemos venido a jugar, tío, hemos venido a jugar. Vamos a jugar, let's go. Venga, pues, por dónde vamos, por dónde era, por aquí, por aquí, no, eh, venga, vamos. Eh, erupción de fase, pum, let's go, venga, muerto, posición de energía. Puño vacío, que siempre es muy bien. Ganar 6 de bloqueo y bajar una revelación de tu pila de extracción no está nada mal, eh. Influencia externa. Ey, la influencia externa no está nada mal, tío. No es una carta de cualquier color, pero me llevo el puño vacío que me gusta a mí mucho. A mí me gusta mucho, ¿vale? Eh, no me escondo, ¿qué pasa? Me gusta mucho. Señora, crecimiento característico. ¿Crecimiento? ¿Movimiento? Solo puede ser jugado si es el único ataque en tu mano. Hace 30 de daño. A ver, esto está bien. Mejorado hace 40, ¿no? Sí. Está bien si tienes un vaso centrado en ello, pero... Guay, además con la... Además con la erupción puede estar muy bien, pero claro, ha tenido tantos ataques. No, vamos a llevarnos al consagrar, como ayer. Tres pociones. Nos compramos una poti, nada más. A ver, tienda. ¿Tenemos alguna tienda por aquí? No tenemos ninguna tienda. Hacia adelante, pues... Podemos comprarnos dos potis, brebaje, pues en terror. No son nada buenas. Son bastante malas, de hecho. Se nos acaba de joder. La bendición de New... Pues se ha jodido, mis panitas. Vamos a quitarnos el brebaje. Y nos llevamos a la ráfaga de golpes, que es muy buena carta. Mira, tenemos una tienda. Fortaleza mental. Cuando cambias de postura ganas 4 bloqueos. Eso está bastante bien, ¿eh? La fortaleza mental no está nada mal. Es muy buena carta de poder. Abra la mano también. Cuando atacamos a un enemigo ganamos 2 de bloqueo. Lo que pasa es que es durante ese turno, nada más, si no me equivoco. Podemos o quitarnos una carta de ataque, que me gustaría quitarme un golpe. O comprarnos la fortaleza mental. Es que no está nada mal la fortaleza mental, ¿eh? Ganar bloqueo de gratis cada vez que cambimos de postura. Eso sí, no tenemos muchas cartas de cambio de postura. Solo tenemos erupción y vigilancia. Bueno, y puño vacío. Creo que cuando sales de postura también cuenta, ¿no? Como cambio de postura puede ser. Creo que no. Creo que cuando sales de la postura no cuenta. Como postura. Así que fortaleza mental. O guardamos el oro. No, creo que me voy a quitar una carta. Tengo que quitar un golpe. Va. Tenemos la poción de terror, con la que le podemos hacer bastante daño al pelotudo este. Por lo cual le voy a hacer esto de una vez. La faga de hostias. A ver, ¿puedo entrar en vigilancia? No, no puedo. Vigilancia... Bueno, sí, espérate. Podemos hacer vigilancia. Milagro, erupción. No, no tiene mucho sentido hacer eso, ¿no? Lo que pasa es que si entro en erupción... Bueno, tendría que terminar con puño vacío. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. 38 de vida. Bien. Me gusta, me gusta consagrar. Consagrar. Golpe. Y... Me puedo tirar la poción de rapidez. Ah, me hubiera gustado poder matarle de una, ¿sabes? Poción de energía. Y podemos tirar una vigilancia y un defender. O tres defender. Creo que va a estar mucho mejor. Ah, sí está mejor. Podemos quitar la trece de vida al siguiente turno. Sería maravilloso. Erupción. Y está muerto. Bien. Uh, la almohada es real. Cada vez que descansemos quince de vida... No está nada mal, papi. Desafiar el destino. Las build de adivinar son chulas, tío. Bastante. Pero no. Vale, solo tenemos un camino. ¿Qué estoy pensando? Solo tenemos un camino. Let's go. Pues tenemos que hacer puño vacío. Eso es seguro. Golpe. Te vuelvo a golpear y me tiro un milagro. Para defendernos un poquito, ¿vale? Y que no nos partan la grita. Tenemos nueve y diez. Son diecinueve. No, no va a morirse. Por lo cual no puedo tirar la erupción. Puedo tirar el consagrar. Y nos defendemos de todo, ¿no? ¡Ella! Pum, pum. ¿Le puedo matar al siguiente turno? Dime que sí, porfa. Dame la erupción. Ahí estás. Posición de duplicar. Uh, prevención. Mente vacía. Mente vacía está muy bien. Robar dos cartas y de la postura no está nada mal, ¿eh? ¿Pues a hallarme? Otro puño vacío no estaría mal, ¿eh? Mira, otro puño vacío. Va, odio a este bicho. Vale, hacemos esto. Espera, si hago puño vacío, estos son nueve. Vale. Se va a romper en treinta y cinco, por lo cual le pegó... Ok, perfecto. Hemos calculado bien el daño para que no se rompa ahora. Ahora sí se va a romper. Pum, pum, pum. Y pum. No es mucho, ¿vale? Se va a romper en veintitrés, que es un poco asco. Pero no está tan mal. Nos defendemos de todo con esto. 12 y 12. Tú estás borracho, ¿qué te pasa? Vale, erupción. Vale, puedo hacer esto aquí. Esto aquí. Y nos defendemos aunque sea de cinco. Vale, no ha estado mal. Golpe de molinete está bien, tío. De hecho, me va a llevar el golpe de molinete. Suavemente. Uno de destreza. A ver, ¿qué tenemos por delante? Tenemos otro élite. Podría descansar. E ir a por otro élite. Ya que con la destreza, pues tenemos uno más de bloqueo. Puede ser el goblin. Con el goblin podemos borrarlo. Con la carta de duplicar. Sí, yo creo que voy a descansar en lugar de mejorar nada. Vamos a por este. ¡Ay! Son los tontos estos. Estos no me gustan. No me gustan. Vale, vamos a defendernos. Consagrar. Golpe, golpe. Y de hecho voy a tirar un milagro. Va a dar otro golpe. Intentar rusharnos a uno. Lo más rápido posible. Vale, golpe. Qué pena. Vamos a comer ocho. Ocho está bien, es admisible. Con almohada real todo es posible. ¡Uh! Consagrar, qué buena. Vale, pues... ¡Ah! Tiene que haber hecho erupción consagrar. He perdido daño, ¿eh? Por hacer las cosas rápido. Jerry eres tontísimo. Erupción puño vacío no me renta, ¿no? No, tengo que hacer puño vacío. Vigilancia. Vale. Paga de hostias. ¿Cuántos es esto? Once. Seis. Vamos a seguir manteniendo el golpe molinete. Voy a ir ganando daño. Tengo que mejorarlo, ¿eh? Tengo que mejorarlo el golpe de molinete. Chavales. O me lo puedo gastar nueve meses aquí para matar al bobo este. Y así no tenemos que defendernos. Cuando lo usas, ¿pierde el daño o lo mantiene? ¡Uh! Parece que lo mantiene. Mmm, interesante. Mmm. Dame un golpe. Cualquier cosa. Consagrar. Está bien. Cofre diminuto. Cada cuarta habitación es una habitación de tesoro. No está nada mal. Otro consagrar. No No, sería muy greedy Evento Curamos 24, nos aumentamos 5, obtenemos la vida máxima Más el lamento, el lamento no me gusta nada, ¿vale? Por ahora el lamento no 5 de vida máxima tampoco, podemos simplemente curarnos Vamos a otro evento Mejoramos 2 cartas, cambio 14 de vida Golpe y defender, no está nada mal Cartas básicas, podría haber sido mucho mejor y que me mejorase Consagrar y el molinete, pero O que me mejorase Erupción, para bajarle el coste, pero bueno Somos un poco unlukis Puedo matarle, 6 y 9 son 15 5, 4, 14, puedo matar a 1 Lo que va a ser primero Es defenderme, eso seguro, ¿vale? Vale, matamos a 1 Erupción aquí, esto por aquí Conjurar cuchilla, tío, es que es muy buena carta Y el pleno también, me encantan las dos Hombre, para bajar Conjurar cuchilla es mucho mejor cuando tienes algo que te aumente El maná, tío, hay una carta que te daba Uno de maná cada turno, ¿no? Pero, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo Voy a dejar el pleno, tío Y aquí deberíamos forjar O deberíamos forjar el pleno O deberíamos forjar el molinete Quizá deberíamos forjar el pleno Aunque bueno, para este boss no me hace falta En cambio, un molinete sí ¿Molinete de primeras? Qué rico, papi, cómo me gusta Cuando las cosas salen bien Vale, erupcionamos Golpeamos A ver, ¿me puede venir doble puño vacío El siguiente turno? O puede que no Y comerme una polla muy gorda Hostia, es que el siguiente turno No me viene ningún puño vacío Estoy fuera, ¿eh? Sería robar 2 de 10 Hay que robar Uno de los puños vacíos Tenemos dos Por lo cual, se duplica la posibilidad Tenemos un 20%, ¿no? De robar un puño vacío ¿Confiamos en la estadística? ¿O nos comemos tremenda olla, gente? No, vamos a hacer las cosas con cabeza, gente Vamos a meternos una vigilancia Vamos a jugar con cabeza, mis panitas Uh, puño vacío Vale, golpe 6 por 5 son 30 Por lo cual, podemos salir De esto Ganar 2 de maná Y defender, defender, defender A ver, ¿qué tienes? Añade X cartas coloras al azar la mano Su coste es 0 Vale, no tenemos maná Porque no vale nada Vamos a tirar la revuelta Un golpe de gratis Perfecto Pum Y que esto vaya ganando daño Defender va a ser lo primero Por supuesto Esto es más daño que esto Esto Pasamos Gente, me noto muy fresco, ¿eh? Erupción y puño vacío Ahora puedo hacer erupción Faga de golpes Golpe Consagrar Nos defendemos Y tiramos el puño vacío Bien Bien, mis panitas Y esto lo utilizamos En el próximo Con la próxima cólera Tiramos esto, ¿vale? Pum Pum 6 y 2 son 8 Vale, me defiendo de todo Vale, vigilancia Vamos a lo primero Tiramos esto Tiramos un pleno Y no me hace falta hacer nada más Esto va ganando daño 8 por 2 son 16 Vale, pues erupción Golpe de molinete Ay, no me da para el golpe No me da para el golpe Le mataba, ¿eh? Bueno, me como 16 Pero está muerto Ahí está Primer boss muerto Perfecto, gente Bastante bien Sortear me lo voy a llevar Lección aprendida Está muy bien, ¿eh? La piedra filosofal La mejoraron Y ahora solo te da Solo le da de enemigo Uno de fuerza Antes daba 2 Era horrible Martillo de fusión No me lo voy a llevar Loto violeta No está mal ¿Vale? Cuando salimos de la calma En lugar de ganar 2 de energía Ganaremos 3 Pero la piedra filosofal Es uno de energía más Me lo voy a llevar, tío Uno de fuerza Es uno más de daño Para cada enemigo del juego Lo cual no es bueno Porque en este piso Están los polletes Que los polletes Me destruyen Y no tengo ningún tipo De defensa contra ellos No tengo Las hojas esas De bronce No tengo poción Para hacerles daño En fin Puede ser un problema Vale, esto es un problema Otra vez Porque no tenemos No, vigilancia De nada me sirve Tira el puño vacío, ¿no? Bueno, sí Para hacerle daño Creo que no voy a poder matar A uno de los dos No lo voy a poder matar Creo Bueno, escucha Nueve ¿Puedo tirar esto con esto? Vale, mejoramos Ráfaga de golpes No está mal Y me defiendo Gastar así la carta A duplicar Duele, ¿eh? No te voy a engañar Duele un poco No creo que le pueda matar ¿No? A menos que me venga la erupción Y alguna carta Muy tocha de daño Vale, sí Me mato Vale, fantástico Recuperamos el oro Pensé que no le mataría Uh, ráfaga mejorada Me lo voy a llevar Está muy bien Dar todo mi oro O intentar pelearles Estos son muy fuertes Y no creo tener daño Para matarles No creo tener un buen mazo Para enfrentarme a estos Tengo todo daño No tengo poderes No tengo muy buena defensa Uf, creo que tengo un mazo Muy malo para pelear Contra estos Voy a sacrificar todo el oro Me duele Me duele en el alma Porque venía tienda Y nos habría venido Muy bien esa tienda Encontramos ya Encontramos pociones Después de cada combate Not bad No me puedo llevar La reliquia Yo creo Porque si me llevo La reliquia Y me llevo el frágil Mi mazo se basa Enteramente en daño Nah, no puedo, tío Una de 20 Curar 24 Escogemos una de 20 ¿Qué nos interesaría En este mazo, gente? Es que tampoco tengo muy claro ¿Qué me hace falta en este mazo? Tengo un mazo muy malo, eh Realmente Tengo un mazo un tanto malo Nah, voy a curarme sin más Porque viene élite Puedo ir a por el élite Hoguera, élite, hoguera Otro élite O sea, hoguera, élite Joder Hay un montón de élites De por medio, eh Voy a por ellos Vamos a echarle un par de cojones A la vida ¿Qué os parece? Vale, creo que me ha salido Un poco mal esto, eh Vaya hostia Un poco injusta, ¿no? Nos vemos tirar erupción Y el molinete lo vamos a guardar Tres por ocho son 24 Vale, ráfaga de hostias Tenemos que tirar la vigilancia Ráfaga de hostias, ráfaga de hostias Tenemos que salir Vale, nos defendemos de todo Otros 25 Consagrar Vaya paliza me está metiendo Ocho por cuatro son 32 Pues si no le mato estoy muy... Bueno, me puedo defender Golpe de molinete ¡Uff! Mira la fresa Una cosita de duplicación Vale, no me puedo llevar nada Y aquí nos curamos Como tenemos La almohada Nos curamos casi enteros, eh Odio a estos tíos Los odio bastante, eh No sabéis cuánto Puedo matar a este Directamente Perfecto Y... Podemos matar a este también Con la lección aprendida De hecho lo voy a hacer No quiero que se bufe Además me da un turno extra ahora Porque no tiene nada que bufar No tiene aliados Los va a invocar Podemos hacer vigilancia Va a ganar eso Pum, pum Podemos salir de la vigilancia Pum, pum Consagrar Y nos defendemos Que no vale la pena defenderse Pero... Ahora me va a atacar, ¿no? Va a seguir bufando Esto es buenísimo Tenemos 21 de daño Que podemos hacer en este Y matarle directamente 9 y 16 Son 15 Vale, que matará a este Me da pena por el molinete Pero hay que usarlo, ¿vale? Va a volver a bufar Y supongo que volverá a invocar Volverá a invocar Perfecto De hecho hay que utilizar aquí La erupción Bueno, puedo utilizar El primer puño vacío A ver, espera Ráfaga de hostias Erupción Ráfaga de hostias Puño vacío Ráfaga de hostias Puño vacío Y ahora tengo que matarle, ¿eh? 21 ¿Le puedo llegar a matar? Se queda 5 Está bien Me como 2 nada más Uff ¿Por qué poco, eh? Ha estado un poquito justo Ha estado un poquito, poquito justo Let's go Huevo tóxico Cuando agregamos una habilidad La mejoramos Maravilloso Mente vacío Mente vacía Teniendo piedra filosofal Podemos robar Me voy a llevar Mente vacía Vamos, sin ninguna duda Y teniendo más Uy, se está preservado Menos vida para los élites Porque ahora viene uno Además ¿Debería forjar O debería mejorar? A ver, ¿puedo irme por este lado? Sí, de hecho Me voy a ir por este lado Aquí voy a forjar ¿Qué podemos forjar, gente? Podemos forjar la lección aprendida Para que haga más daño Y poder mejorar más cartas El pleno estaría muy bien No, voy a mejorar la erupción Uno menos de mana Qué raro encontrar A este enemigo solo Es muy raro encontrarle solo Vale, podemos tirar la erupción Podemos tirar un golpe Y la vigilancia, ¿no? Bueno, podemos dar un golpe más Milagro Vigilancia La ráfaga de hostias Ráfaga de hostias Consagrar Golpe Puño ¡Oh! Herier Bueno, no pasa nada Hace tiempo que no me pasaba Una cagada de esa, ¿eh? No te puedo creer Vale, voy a hacer una cosa, ¿eh? Voy a tirarme la poción de duplicación Solo para matarle Y mejorarme algo Vale, la vigilancia Esto que acabo de hacer ¿Vale? Es lo que siempre me ha pasado En Slade Spire ¿Vale? Que juego muy deprisa Y de hecho He tenido que gastar la poción de duplicación Porque he perdido Los doce de daño De la ráfaga de hostias Con los doce de daño De la ráfaga de hostias No hubiera tenido que tirar Poción de duplicación ¡Ay, Herier! ¿Cómo caes en tus viejos hábitos? Secuela es muy buena carta Pero creo que daño tengo de sobra ya No me hace falta más Quiero algo más defensivo ¿Vale? Vamos a ir por aquí Vamos a descansar Nos recuperamos toda la vida Otra vez tú Pesada Vale, 8x2 son 16 Por lo cual Podemos tirarnos una carta de poder La fortaleza mental va a estar bien Porque ahí ganaremos 13 Más 4 Perfecto Me defiendo de todo Así que vamos a meter un pleno Un golpe Y vigilancia Y poco más No nos comemos heridas Este por hecho son 24 Podemos tirar Podemos tirar erupción Y mente vacía Buena Tenemos que tirar el consagrar 100% El puño vacío también El molinete lo voy a guardar Me gustaría poder guardar esto Pero con poquito de suerte Me llega cuando esté poca vida Y le mato Puño vacío 3x8 son 24 Ah, me como uno, tío Me como uno Por lo cual me comeré una herida Vale Las ráfagas de hostias Van a ser lo primero siempre Y voy a comer daño En este turno, ¿vale? Pero bueno No puedo hacer nada A ver, podría tirármela de estrés Hay 8 armaduras Pero Nah No vale la pena Nos comemos esa hostia 32 de daño Vamos a guardar el molinete A ver si lo podemos combinar Con una Con la ira A ver 25 Se quedaría 20 No me da para matarle, ¿no? No me da para matarle Porque son 35 Le faltarían 10 de vida Y me falta Me faltaría Me faltaría uno de daño, tío Uno de daño No tenemos como salir De ninguna postura Para ganar maná Eso son 40 Hostia, qué pena Papitos Qué sat La erupción me habría venido muy bien Pues nada, mis panitas Vamos a tener que tirar Golpe de molinete Vamos a tener que tirar Lección aprendida Y supongo que un defender, ¿no? No podemos hacer más Para matar a este caballero Oh, sí, sí podemos Sí podemos Un momento 6, 6 son 12 12 y 25 son 37 37 y 9 Vale, creo que sí podemos En lugar de lección aprendida Vamos a hacer un puño vacío Podemos hacer un golpe Vamos a hacer un golpe de molinete Un milagro Vale, bien, bien, bien Menos mal que hemos recalculado He estado ya obsesionado Con la lección aprendida Y casi me como una buena hostia, ¿eh? Uh, eso está muy bien Hostia, qué buena santidad Ganas 9 de bloqueo Y si la última carta jugaste Con mate, fue una habilidad Robas 2 Mmm, muy buena carta Muy buena carta Muy buena carta Me la voy a llevar, ¿eh? Hostias, qué feos A ver, caballeros Eh... ¿Cómo estáis? Consagrar Voy a jugar esto Voy a guardármelo Buenas tardes ¿Podéis proceder a morir, por favor? Golpe aquí Poción de fuego aquí, caballeros Defender, santidad Robamos dos cartas 16, 17, 14 Pues... Uno de golpe por aquí Vale, cuidado, ¿eh? Podemos hacer erupción Y matar Erupción Vale De hostias Perfecto Nada mal Nada mal, mis panitas ¿Qué nos viene ahora? Erupción, quizá, otra vez Me defiendo de esos dos de daño Nada, da igual Si me voy a curar ahora Me voy a curar todo Vale, tenemos una santidad Ganaremos bloqueo Ráfaga de hostias, mis panas Pues va a ser un golpe de molinete Y tirar un milagro Y comérnoslo Y mejorar La hicimos aprendida Perfecto Bronze líquido Uh, cuerpo vacío Pondos cartas Tu pila de cartas En tu mano Y reténlas Entra en calma Me irá en tu turno Uy, qué buena Voy a llevármela, ¿eh? Viene vos Que es el caballero Señor ¿Cómo está usted? Vamos a descansar Vámonos Empezamos Con la erupción Y el golpe No Mala idea, ¿no? La lección aprendida También me da un poquito igual Lo que si nos vamos a tirar esto Y nos vamos a tirar esto, ¿vale? Me he tirado muy mal Ambas cosas Quizá porque Podría haber aprovechado Los nitópteros He perdido 10 de vida Quizá Pero bueno Desde un principio Para ir haciéndole daño No está mal Así que Vamos a defendernos Vamos a defendernos Y un golpe Nos defendemos de todo Con calma, ¿eh? Podemos hacer un pleno Un golpe No Primero un defender Una santidad Nos defendemos de todo Y ahora sí Podemos hacer un pleno Podemos hacer un golpe Eh... Robo 3 cartas, ¿verdad? Aunque no salga la postura Vale, bien ¿Qué podemos ponernos en la mano? Las retengo Por lo cual Esto es bueno Voy a entrar en vigilancia primero ¿Vale? ¿Qué podemos retener Para nuestro siguiente turno? Una erupción ¿No? Erupción y puño vacío Yo creo que van a estar muy bien Vamos a ponernos la erupción Y... Un puño vacío O una mente vacía No, puño vacío Vale, las retengo Se ha puesto un metalizar ¿What? ¿Desde cuándo se pone metalizar este hombre? ¿Pum, pum, 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 ja ¿Guardamos la lección aprendida o vamos usando la guía? ¿Vale? Recuerda que a mitad de vida Recuerda que a mitad de vida fase 2 ¿Vale? Así que vamos a guardar el molinete Todo lo que podamos No lo voy a usar Eh... Pero la lección aprendí así que la voy a usar Voy a darle ahora Pum, 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 pum Voy a guardar el molinete ¿Vale? Todo lo que pueda Tengo que utilizarlo como finisher Eh... Mente vacía Santidad Vale Podemos utilizar vigilancia Así ¡Ah! ¡No puedo! Podría utilizar el milagro Y poner meditar en mano Perdón, utilizar meditar Para ponernos erupción Y puño vacío otra vez No sé si valga la pena Hacer eso No sé si vale la pena Creo que no vale la pena, eh Bueno, sí, sí vale la pena Ponernos la erupción Y... Puño vacío Bien Esto simplemente hay que ganar tiempo ¿Vale? Para que el molinete vaya ganando Más y más y más y más ¿Vale? Pam 28 Pues tiramos una erupción Eso es lo primero Faga de hostias Vamos a hacer un pleno Vamos a hacer un golpe Voy a tirar un puño vacío ya Sí Mmm... No tengo para esto He jugado mal las cartas Tiene que haber guardado algo de mano Para utilizar la vigilancia Voy a comer daño, eh Voy a comer daño y no me gusta Ah, he comido demasiado Vale, no está nada mal ¿Cuánto lleva molinete? What? ¿Por qué lleva tan poco? Solo 30 Lleva muy poco Llevas muy poco Molinete 35 Bien Va aumentando poco a poco Para, para, pam Podemos hacer... Ah, es que si le pego Ahora se va a buffar, tío A ver, no quiero que entre todavía en fase 2 Esto tiene que ganar más daño Esto tiene que tener por lo menos 100 Esto tiene que tener por lo menos 100, gente Si no tiene 100 No nos vale Y para que llegue a 100 Nos hace falta por lo menos Muchos turnos 11, 12 turnos Más o menos Demasiado, ¿no? ¿Qué hacemos? Ah, le puedo pegar de 6 Para bajarle un poquito Más que sea Pero, ¿por qué me lo bajas a 30? Ah, vale Porque tengo esto De verdad Esto no me vale ya Es que no quiero pegarle, tío Es que si le pego La voy a liar, ¿eh? Calculadísimo, calculadísimo Mis panas Mis panas Esto está muy calculado, ¿eh? ¿Cómo calculo? ¡Hostias! ¡Las espinas! ¡Hostias! Pues acabamos de Creo que acabamos de morir Chavales míos Compis, colegas Creo que acabamos de morir Amigos míos Porque me va a pegar de 60 Y no tengo Para aguantar tanto Un momento Un momento, calculemos Calculemos Erupción son 9 ¿Vale? Más 100 Pues 109 Nos faltaría quitarle como 90 más A ver, no tengo otra opción ¿Vale? No tengo otra Tengo que arriesgarme Esto es lo primero, ¿vale? Tengo que hacer un golpe De molinete Un golpe Y una vigilancia Y así al menos Aguanto la hostia Pero el siguiente turno Tiene que morir Y no creo que muera Ah, me da tiempo Que se bufe 42 Vale, tenemos que tener Un poco de suerte Y nos venga erupción Y molinete O erupción Puño vacío Pero erupción Tiene que venir El siguiente turno O, chavales Estamos fuck it Amigos míos Bueno, molinete Le mata ¡Uh! Lo hemos conseguido Vale Deseo es muy buena carta Me la voy a llevar Deseo puede ser un buen buffo ¿Eh? Y Ah Ojo de sneco Puede estar muy bien ¿Tengo cartas caras? A ver, tengo cartas caras Deseo Lección aprendida Molinete Vigilancia Pero de resto Son cartas relativamente baratas Coste cero Coste uno No sé si me rente El ojo de sneco Teniendo ráfaga Ráfaga de golpe a cero Tío Puede ser un problema ¿No? Uf El ojo de sneco Puede ser un problema Gente Creo que puede ser Más perjudicial Porque a ver Solo tengo Hemos dicho que solo tenemos Tres cartas caras Una Dos Cuatro cartas caras Cuatro de veintiuno No me renta Yo creo Robamos dos cartas Más cada turno Pero claro Me puede poner cartas De coste cero A coste tres Ah Va a llevar la campana Uno más de fuerza Cada vez que barjemos Ganamos dos de energía Y la cola de lagarto Para resucitar Muy buenas reliquias Creo que hemos elegido bien No sé si el ojo de sneco Hubiese sido más perjudicial Que otra cosa Yo creo que sí A ver Descansos Vale 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 Estoy viendo un buen camino Por el centro ¿No? Podemos sacrificar Una hoguera A cambio de una tienda Que es esta de aquí Y creo que puede ser Porque Puedo ir por este camino Sería hoguera Elite Hoguera Tienda Evento Evento Hoguera Evento Hoguera Y simplemente Tres enemigos Por aquí Creo que es un buen camino Vámonos Mis panitas Consagrar Vamos a meter un golpe También Vamos a meter una vigilancia Puedo meterle un puñetazo Puedo meterle un puñetazo Además puedo robar cartas Y hacerle un pleno Pum Voy a meter un milagro Nada voy a guardar el milagro 15 Vale Erupción Puedo matarle ¿No? Erupción Me devuelve la ráfaga de hostias Vale Maravilloso No quiero nada Por aquí Tendríamos un enemigo Menos Let's go Uff Cada combate Cambio de un artefacto Esto es muy Bueno Tío Esto es muy Muy bueno Cuando ganes bloqueo este turno Aplicas dos débiles a todos los enemigos Eso está muy bien también Me gusta mucho esta carta Esto de la mano Pero Segar hace lo mismo Por cero Segar hace lo mismo que esto de la mano Sin necesidad de bloqueo Y por coste cero Me va a llevar Segar Y me va a llevar el souvenir Una carta incolora ¿Qué me das? Añado dos cartas incoloras al azar La mano Agota Dos cartas incoloras al azar La revuelta va a estar bien Si la mejoro Por coste uno Juego la primera carta A mi pila de extracción El problema es que no puedo jugar esta carta Porque si me llega a salir meditar Pierdo el turno directamente No Y el magnetismo Perdón ¿Qué es esto? No No vamos a llevarnos nada ¿Vale? Vale Esto se lo va a comer el artefacto Pero nos hacen 22 de daño No me gusta, ¿eh? No me gusta que me hagas 22 de daño, ¿eh? Me pone muy nervioso Esto serían 10 Más 24 Más 24 34 Podemos matar a uno No sé que lo come Comeré 20 Ey, no he visto lo que me mejoró, ¿eh? No lo vi Puño vacío, ¿puede ser? No me di cuenta, ¿eh? Ah, no se lo ha comido el artefacto Porque tampoco es un efecto Vale, 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 vale Vamos a tirar mente Espérate Vigilancia Mejor Para salir de la postura Ganar mana Ahí estamos Consagrar Estoy... Puño vacío mismo No tengo armadura No puedo pegarle No puedo pegarle con nada, ¿eh? Tengo un montón de daño Pero no puedo pegarle Me haría 6 de daño Vale, voy guardando molinete Para cuando tenga armadura Segar Aplicamos débiles 15 32 Vale Mejor comerme 8 Que comerme... Sí Bueno, 7 Retienes Ganas 5 mantras Con suerte Paz interior Uy A ver, nos hace falta hacer mucho daño Contra este tío Os acordáis, ¿no? De cómo funciona este enemigo Vamos a tirar A tener que tirar un Segar Yo creo A ver ¿Qué podemos hacer con el deseo? Podría ganar 4 de fuerza Creo que lo más óptimo va a ser ganar fuerza Lo más óptimo va a ser ganar la fuerza ¿Vale? Para poder hacerle más daño Y poder bajarle rápido Vamos a ponernos la erupción Supongo Y puño vacío Vale Así aseguramos un turno En el que no nos haga daño Porque tenemos la santidad Y le puedo hacer erupción Pum, pum Ya no nos va a hacer daño Consagrar Vale, no está nada mal 71 Le quedan 2 turnos todavía a este caballero Tenemos el golpe de molinete Tenemos el golpe El puño vacío Creo que le podemos bajar suficiente ¿Le puedo bajar suficiente? 30 y 11 Son 41 41 y 19 son 60 Me comería 11 Porque no tengo para hacerle más daño Bueno, puedo tirarme la bendición de la forja Aumentar el daño del golpe Pero no sé si es worth Creo que no es nada worth ¿Qué podemos? Podemos robar mente Erupción, pero Tengo un dilema, ¿eh? Tengo un buen dilema, caballeros Tengo un dilema demasiado grande Porque me puedo comer mucho daño Puedo robar cartas Puedo robar 3 cartas, ¿vale? Y tener la suerte de robar, por ejemplo Erupción Pero también puedo robar la campana Puedo robar... Bueno, esto estaría bien La santidad no me iría mal Lección aprendida no me molaría nada El pleno tampoco Consagrar tampoco Hay muchas cartas que robaría Que me perjudicarían Los defender también Así que creo que lo mejor que puedo hacer es Darle con todo, tío Comerme 11 Creo que es lo mejor que puedo hacer Y aquí, desgraciadamente, voy a tener que tirarme esto Curarme Descender Santidad Vale Vigilancia Golpe Que es mejor Con vigilancia Con vigilancia me pongo 13 de bloqueo Nada más En cambio con golpe le reduzco 14 Un daño menos Y podría tirarme un defender Es mejor esto Y esto Vale, me como con 14 Vale, joder Joder, chaval Como odio a ese bicho Descansamos Vámonos Evento Un cofrecito Que bien Un chaco Cada vez que juega 10 ataques Ganas uno de energía Otro de esto Y aquí debería curarme otra vez Aquí puedo mejorar realmente Puedo mejorar algo Es que no tengo nada que mejorar No me gusta nada lo que tengo No, voy a curarme Dualidad Cuando juegues un ataque Ganas uno de destreza temporal Uf, que bueno Esa carta Esa reliquia es muy buena Vale, este enfrentamiento No debería ser tan complicado Deberíamos ir a por este tío A muerte Lo último que hay que hacer Es ponerse armadura Vale, hay que meter esto No, hay que meter primero esto Para que no nos haga daño Este de vuelta Consagrar Perfecto Y ahora defender Vigilancia Bien Hay que ir a por los que explotan ¿Vale? Son los primeros objetivos Siempre Pum Pum Voy a comer daño Parece que voy a comer daño Si, tiene pinta de que voy a comer daño No importa Me recupero bastante Con la almohada real Que es buenísima Vale ¿Esto vale la pena usarlo ahora? Bueno Creo que no es el mejor uso posible De esa carta Pero Unión vacío Golpe Hay que ir a por este bobo Vamos a ir a por la tienda Si, ¿no? Luego tendremos que luchar contra este élite Pero confío en que podamos con él Así que vamos a ganar Treinta de oro No puedo jugar ninguna de las cartas Vale Lección aprendí Habría estado muy bien Le puedo pegar No Comería demasiado daño Innecesario Vale Él se va a seguir hinchando Yo puedo ganar Aquí Vigilancia Esto mejor Para así salir de la postura Ganar maná Santidad Y Podemos tirar Segar mismo ¿Qué más da? Golpe de molinete Lo que cuesta matar a estos tíos, ¿eh? Cuesta el horror Cuesta el horror matar a los bobos estos, tío No puedo pegarle Es que no puedo pegarle, tío No puedo pegarle Es que me devuelve 16 Ay, no puedo Gente Vale Tendré que retener esto y pegarle Y matarle de un solo golpe Vale Ahora sí puedo pegarle, ¿eh? Puedo pegarle esto Por ejemplo Porque me voy a comer 10 Qué remedio Vigilancia Erupción ¿Puedo pegarle? No, no puedo pegarle Qué asco de bicho Vale Santidad Qué asco de bicho Te lo juro, ¿eh? Vamos a por la tienda Así, ¿no? Perdemos meditar plus Perdemos el pleno Sí, el pleno Fuera No me preocupa Vial de sangre No me gusta ahora Cuchara extraña Le tengo cartas que se agoten, ¿no? A esas alturas Bueno, tengo esta La lección aprendida Pero ya no me... Bueno, ya el deseo Pero creo que nos renta Mejor llevarnos algo mejor Que nos podemos llevar Otra lección aprendida Ahora la mano Nada, podemos quitarnos una cosa Podemos quitarnos un golpe Porque la maldición de la campana No se puede quitar Gente, recordad eso, ¿vale? Esto no lo puedo beber Esto tampoco, esto tampoco Habría estado bien poder beber Y llevarme otra poti El pantógrafo también Habría estado bien Pero no me he dado el maná Aquí habrá que curarse Élite Vale, este no es mal bicho, ¿eh? Este no es un mal bicho Ojo Hay que matar a las dagas Primero, siempre A ver cómo lo hacemos Vale, tiramos un cigar Esto lo primero No tenemos postura, ¿no? Vale, abandonamos la postura Robamos Siete, siete Matamos con esto Perfecto Puedo darle candela a este Pum, pum Pum Bien No sé por dos Veinticuatro Estás borracho, ¿qué te pasa? Vale, podemos entrar en erupción Y luego vigilancia O al revés No, al revés no puede ser Me destruiría la cara ¿Cómo hacemos esto? Son veinticuatro Treinta y cuatro Vale, puedo tirar esto Armadura de placas Un milagro Voy a tirarme dos milagros más Vale, bien, 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 bien Yo creo que ha estado bien, ¿eh? Yo creo que no ha estado mal Ey ¿Por qué no me ha dado al entrar con la vigilancia? ¿Por qué no me la ha devuelto? He cambiado la postura Vale, supongo que toca ahorrar, ¿no? Ahorrar, ahorrar O sea, aumentar el daño del molinete Oh, podemos ir a por él ya Podemos hacer erupción Treinta y dos Treinta Vale Bueno Pez de cerámica Cuando llevas una carta de tu mazo Ganas nueve de oro Eh, un poco tarde, ¿eh? El pez de cerámica Espera, ¿esto qué hace? Ganas cuatro bloqueos Y estás en cólera Ganas catorce Eh, no está mal, ¿eh? Y aquí podemos forjar algo Que va a ser Supongo que un defender Yo creo ¿Qué boss es este? Ah, este es el que tenía Tenía aliados, ¿no? Así que consagrar me va a venir bien Contra este boss Vale, este se bufaba Cuando utilizas poderes Lo bueno es que poderes Creo que tengo uno No ninguno No tengo poderes No tenemos poderes Perfecto No tenemos ningún poder Ningún poder Bien Esto por ahora Lo dejamos ahí Tengo que tirar a mente vacía Seguro Vamos a robar cartas Santidad Vale Vale, ganamos algo de defensa Que he perdido ¿Qué perjuicio se me ha comido esto? Hostia, no me he dado cuenta, ¿eh? Voy a hacer defender Vale Erupción Vigilancia Esto es seguro, ¿vale? Va a tener que tirar una erupción aquí Esto es seguro Y ahora vigilancia Consagrar Consagrar Me gusta Vale la pena No Si por cuatro son veinticuatro Por lo cual tendré que tirar un deseo de placas Vale No está mal No está mal Mi pana No está mal Esto que vaya cargándose ¿Vale? Para segunda fase Que vaya cargándose Pues Te calentamos un poco la cara, crack Esto es lo primero Esto también Mente vacía Esto Y por último Los defender, ¿vale? Siempre de últimos Voy a comer dos de daño Joder Es que cada turno me está haciendo O uno o dos de daño Y me estoy prendiendo las placas Por eso, ¿eh? ¡Cabrón! Vale Podemos hacer erupción Vigilancia No Vigilancia Erupción Ganamos maná Le cegamos Te parto la cara Salgo a la postura Perfecto Y no va ganando No ha ganado nada de fuerza Por los poderes, ¿eh? Bueno, ha ganado tres Uno por la piedra filosofal Y las otras dos ¿Por qué? Molinete Esto va escalando, ¿vale? Que vaya escalando Todo lo que pueda Todo lo que pueda, papi Escala todo lo que puedas Erupción Puño vacío plus 9x4 son 36 Eso es mucho daño No me gusta No me gusta Te has pasado Erupción Erupción Esto 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 Me va a hacer daño, ¿eh? Bueno El deseo está cumpliendo su función Que es la armadura de placas Esto No está mal Vale Se va a ir cargando El molinete Que le vamos a reventar Venga Venga Señor Cuídese Segunda fase Voy a descartarme Voy a descartarme esto No está mal Pero no tenemos como salir De la Esa Voy a tirarme esto Erupción Quizá no ha sido La mejor opción Que me podía venir Los ecos rúnicos Esto es lo que más pega Uf 39 9x3 son 27 No me queda maná Tengo la cola de lagarto ¿Vale? Por eso estoy más o menos tranquilo Porque tengo la cola de lagarto ¿Vale? Vigilancia Y esto va escalando un montón Ya no tengo armadura de placas Adiós Ha hecho su función Bastante buena además Vamos a defendernos Santidad Consagrar Consagrar Y ¿Me vale de algo esto? Bueno Vale, 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 vale Se viene señor Se viene Ráfaga Estamos además en calma Erupción Vaya hostia Sí señor Hasta luego 1099 de daño Y conseguimos ascensión 10 Es que Pues creo que hemos jugado Bastante bien hoy Me noto muy fresco Me noto muy fresco Gente, creo que hemos jugado Bastante bien Bastante fresco Me ha gustado un montón Tenía la espinita ahí clavada Desde ayer ¿Vale? De que Nos suicidamos en el segundo boss Hemos tomado muy buenas decisiones hoy Nos hemos arriesgado Lo justo y necesario Y ha salido bien Espero que os haya gustado el episodio Recordad que en la descripción Tenéis el enlace a Gamibo ¿Vale? Visitarlo Que me ayudáis Bastante Simplemente visitando la web Y si compráis algo Pues mejor Podéis comprar el Headspire ¿Vale? Que está baratísimo Con mi código descuento En Ligerier Y yo pues os como un poquito Las pelotas ¿Vale? Gracias chicos Gracias por el apoyo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao